En nuestra estrategia nutricional lo que hemos utilizado han sido cinco productos clave que nos han dado unos resultados excelentes. Uno de ellos es el cruzado hierro-ci-manganeso, que es un quelato en IDHA que le confiere varias propiedades que no tienen los demás productos del mercado. Una de ellas es, ya lo he repetido, en la formulación IDHA, otra es que es totalmente biodegradable y la siguiente es que tanto se puede utilizar a nivel radicular como a nivel folial. Luego tenemos el incrementum root, que es un enraizante especial para el tema de estrés en la planta porque lleva algas más aminoácidos, que es el triptófano, que hace que haya mucha más raíz. En cuanto a nivel foliar, lo que se ha aplicado ha sido el incrementum grow para el tema de cuajado y engorde del fruto. Hemos finalizado con Certamin Premium, que es un regulador osmótico que facilita mucho el que no se raje el grano y hace que también el grano sea más homogéneo y a la vez haga más calibre. Por último, hemos utilizado Certamin Ka, que es un producto a base de potasa y aminoácidos. Estos aminoácidos son aminoácidos elegidos y desarrollados para que, como en cuestión, tenga más color la fruta, en este caso la uva de mesa, y más grados bris. Con lo cual, también ayuda al engorde, siendo un producto clave para finalización de cultivo. En conclusión, nuestro programa de nutrición Certis ha dado mejores resultados, tanto a nivel de coloración como a nivel de engorde y de gados bris, en una variedad tan exigente como es la Crimson, la cual es muy problemática en cuanto a coloración. ¡Suscríbete al canal!